En el centro de Quito hay más movimiento de lo normal, pues del inicio del año lectivo puso a correr a muchos padres de familia que buscan los artículos necesarios para el regreso a clases. Entre la multitud encontramos a don Henry, que junto a sus hijos recorrió cada papelería para comprar la lista de útiles, aunque el periodo escolar ya inició este 22 de agosto. A ver, es que recién nos mandaron la lista a mí. Sus dos pequeños jugaban mientras los adultos buscaban lo más económico, pues dicen que estaban esperando el decimocuarto sueldo para comprar los útiles. Si quiero unos 100 dólares más o menos de las dos listas, me pongo yo fuera de los libros. ¿Y si les sale más? Toca. Pero ellos no son los únicos, muchos padres de familia están en similar situación. Es esto último nomás que estoy comprando, porque me pidieron la lista, sino que no tenía tiempo de venir a comprar esto. Gabriela Salvador, la dueña del local, nos cuenta que la lista más básica de útiles bordea los 30 dólares y la aglomeración de personas sería normal en esta primera semana de clases. La semana más fuerte es cuando entran a clases. Casi siempre es a última hora la aglomeración. Solo dos cuadras más de arriba, lo mismo pasa con los uniformes. Allí doña Marcia buscaba una falda para su hija. Si es que ya a última hora me cogí el apuro. Hasta ahorita ya voy gastando en tres zapatos y la faldita unos 85 dólares. Según dice Gabriela Avilés, las ventas han disminuido con relación al año anterior. Pero este año sí hay una disminución considerable, como le digo, en cuanto a la venta de paradas completas. Lo que se vende son, digo usted, camisas, una blusa, una falda, un pantalón. Los precios de los uniformes en el centro histórico van desde los 5 dólares en adelante y hay para todas las necesidades. Siempre cuidando el bolsillo y la economía familiar. Edison Saavedra, Noticias 7. No, 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 no